¿Es correcto leer la Biblia desde una tablet o un teléfono y dejar o no usar el libro? No, de ninguna manera una tablet o un teléfono nunca va a superar la Biblia. Y al estar la Biblia, abrirla, es increíble la fortaleza que diga porque es palabra de Dios. Realiza así la definición de la fe dada por la epístola a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Que en fe tenemos que estar siempre sirviéndole, obedeciéndole a Dios a través de ustedes. Pero con fe se superan todos aquellos obstáculos que humanamente no son posibles.